¡Jerga, cervecita! Pero si ahora tienes tan solo la mitad del gran avión que aún te tengo, puedes jurar que al que yo guía de lo bendigo quiero que seas feliz, aunque no seas conmigo ¡Muchas gracias! Buen provecho, buen provecho amigos Aprovechando también la oración quiero guardar a los amigos bien especial para los ciudades amigos de Meseo porque el día del 15 de diciembre fue el día internacional del Meseo Fuerte la pausa para guardar a los amigos de Meseo A los 5 Meseos que trabajan aquí en el Salud Pincali a nuestro amigo Pato, Pedro, Pino, Poto y Juan Carlos Felicidades Que se les estén pasando a un video Vamos De cariño le decimos 4 Vamos a cantar, vamos a hacer una invitación Ahorita que se dan comiendo porque después vamos a ir para Cuba y la bailar Entonces vamos a hacer una pequeña invitación Esto de la señora Chayito Valdés ¿Qué no se recuerda de la señora Chayito Valdés? Vamos a recordarla Y más o menos así cantaba la señora Chayito Valdés A ver si la ponen de esta Y más o menos así cantaba la señora Chayito Valdés Y más o menos así cantaba la señora Chayito Valdés Y más o menos así cantaba la señora Chayito Valdés y más o menos así cantaba la señora Chayito Valdés Y más o menos así cantaba la señora Chayito Valdés Las hermanas que te abarro, y luego te declaro, el hilo del corazón. Pero en todos los días, tú la culpa, eso es lo que resulta, de las desilusiones. Cuando ves, que tu alma no va a olvidar, que te abrazó tu vida, así a la bendición. Cuando ves, que tu alma no va a olvidar, que te abrazó tu vida, así a la bendición. Cuando ves, que tu alma no va a olvidar, que te abrazó tu vida, así a la bendición. Cuando ves, que tu alma no va a olvidar, que te abrazó tu vida, así a la bendición. Pero en todos los días, tú la culpa, eso es lo que resulta, de las desilusiones. Pero en todos los días, tú la culpa, eso es lo que resulta, de las desilusiones. Cuando ves, que tu alma no va a olvidar, que tu alma no va a olvidar, que tu alma no va a olvidar. Gracias.